Hola, ¿qué tal? Soy Venus Rey Junior. Quiero comentar sobre un asunto que ha preocupado mucho a los mexicanos, que es sobre la posibilidad de que nuestro país, México, pudiera convertirse en algo así como en Venezuela. La devaluación que ha sufrido el bolívar venezolano frente al dólar desde 2013, que fue el año en que asumió el poder Nicolás Maduro, es una cifra que ni siquiera se puede decir. Es una devaluación del 3.174.503.17%. Si, oyó usted bien, en noviembre de 2013 se pagaban 6.3 bolívares por un dólar. En enero de 2018 se pagaban 200.000 bolívares por un dólar. Y ello se debe no al imperio, no a la oligarquía, sino a una serie de políticas temerarias, absurdas y terriblemente irresponsables. He aquí algunas. Depender casi exclusivamente del petróleo. Sostener el gasto público a pesar de la caída de los ingresos petroleros. Implementar un control de cambio en la divisa. Y programas sociales imposibles de cubrir. A todo esto hay que añadir la falta de democracia. Cuando finalmente la oposición logró en 2016 tener una mayoría en el Congreso, adivine usted qué pasó. Maduro lo disolvió y creó una asamblea constituyente, presidida por la que en su momento fue la embajadora de México, Delsi Rodríguez, que es una gurú revolucionaria de los morenistas. Y no solo ejerció funciones de constituyente dicha asamblea, sino que asumió las facultades de legislador ordinario y con ello Maduro, que ya tenía un poder avasallador y controlaba la judicatura, se convirtió en dictador absoluto. Toda oposición al régimen es barrida y sus líderes son encarcelados. La gente de Morena que apoya estas políticas asistencialistas y populistas para ser implementadas en México podrán estar muy enamoradas del régimen venezolano de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro, pero yo creo que no han visto o de plano no entienden fríamente los números. Claro, siempre queda la falacia de decir que si la revolución falla es por la intromisión traidora del imperio, de la oligarquía y de las fuerzas del mal. Es necesario que México haga los ajustes necesarios para corregir su derrotero. El potencial de nuestra economía y de nuestra fuerza laboral es impresionante, y de ello han hablado los principales analistas y comentaristas internacionales. Haciendo los ajustes adecuados y aplicando las políticas económicas correctas, no hay duda de que México se puede convertir en las próximas dos décadas en una gran potencia global. Pero tampoco hay duda de que si México sucumbe a la seducción del populismo bolivariano, quedaría irremediablemente destruido, no como Venezuela, sino mucho peor que ella. Nos vemos aquí en ruiscilitytimes.com. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!